Baby, dame otro beso, que no me quede contento, no es justo los dos sabemos Quiero, cada rincón de tu cuerpo, no importa si dura tiempo, yo me espero Pero tu mirada dice que sí, quiero que esta noche te pongas diablita Te pondré canciones de esas que te excitan, pa' que te montes encima de mí Sé que eres difícil, por eso te traje, un ramo de flores para contentarte Para que tomes en cuenta de mí Bella estás, nadie se lo va a quitar, igualito soy Por eso juntos estamos hasta el fin Y simplemente renacido Y elegante hueco Siento un diferente sentimiento Que por ti no has sentido en mucho tiempo, veinticuatro siete pienso en ti Quiero que esta noche te pongas diablita, te pondré canciones de esas que te excitan Pa' que te montes encima de mí Sé que eres difícil, por eso te traje, un ramo de flores para contentarte Para que tomes en cuenta de mí Bella estás, nadie te lo va a quitar, igualito soy Por eso juntos estamos hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!